Esto fue lo que sucedió el día de ayer. A Lorena. Así van a ir ustedes percibiendo si realmente quieren ser actores. A Rodrigo. Hacerlo todo con actitud. Que es una carrera muy ingrata. Que es una carrera de resistencia. Y a Susana. Es lo que siempre he querido hacer. Ya tengo ansias de saber cuáles son los retos. Estamos nerviosos. Sí. Tres participantes, una profesión. Calificados por un experto. A lo largo de tres retos. Como máximo, tres estrellas por reto. Y al final, un seleccionado. Esto es Interesados Presentarse. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Axel y esto es Interesados Presentarse. Ayer vimos de qué trataba la carrera de actuación. Y además, se disparó el primer reto. Entonces, el reto uno es que vayan a buscar una carrera, una escuela de actuación para medir nosotros qué tanto interés tienen ellos en adentrar en la carrera de actuación. Así que, ¿qué les parece si vamos a verlo? Va a durar dos horas el reto. Saquen sus celulares, intercambien el teléfono. Ustedes tienen que hacer todo. Y todas las decisiones dependen de ustedes. Adelante. Y el tiempo está corriendo. Suerte. Suerte. Bueno, pues ahorita nos vamos a ir rápido a investigar eso de la escuela. Para saber si eres actor, primero lo sientes. La escuela que está aquí cerca y mucha gente me lo ha recomendado. Si yo lo hago, me voy a ayudar. No tengo crédito, no sé qué ser. Ah, bueno, ¿qué tal? ¿Cuál ha pasado con los informes? Quería pedir informes sobre la escuela, que me digan que se necesita. Si no hay ahí, buscamos otra rapidísimo. Hola, ¿qué tal? Bueno, este, venimos a hacer una investigación, entrevista sobre la escuela. Pero no hay nadie que lo pueda hacer. ¿Nadie? Justamente lo que estábamos diciendo, pero el tiempo que sigue corriendo. ¡Vámonos! Y es matutino y vespertino, por lo que estoy viendo. ¿Talleres o carreras? En segundo semestre llevan teatro griego. ¿Cuántos años tienes? 16. Ok, entonces serían juveniles. El cuarto acrobacia. Los juveniles vienen más o menos como de 15, 14 a 17. El quinto doblaje. ¿Hay clases ahorita? ¿Y la carrera solamente se puede hacer en la mañana y siendo mayor de edad? No importa, la prepa terminada. ¿Y dura tres años? Ah, no, pues entonces vámonos. ¿Ahí están el chico de recepción? ¿Montan algo a fin de curso? Sí. Es la misma chava de eso. Es la misma chava que nos abrimos, que no había nadie. ¿Qué hacemos? Es que, ¿cuánta experiencia tienes conmigo? Pues, se han presentado dos obras de teatro en mi escuela. Creo que sería bueno ir a verlo, ¿no? Vamos a la otra. Muchísimas gracias. No puedo darme. Ah, no llegamos. Ya es tarde. Hola, Rodrigo. ¿Qué pasó? Hola, soy Susana. ¿Tienes el teléfono de Axel? ¿Producción no tiene el teléfono de Axel? Pero a ver, vamos a hacer una trampa. Te lo voy a dar yo, ¿vale? Ok, gracias. Ay, ayúdame. Ya tengo el primer ratón, eso es todo lo que tengo que hacer. Ya llegamos. Nos cada otra escuela no me pidan la prueba, porque todavía se va a dar mucho tiempo para el siguiente rato. Esperemos ahora sí que nos dejen entrar y hacer toda la entrevista. Es que hoy no tenemos clases normalmente. Por la cosa de la grabación, incluso te pido pausa si la apagas. Ven mis calcetines verdes y luego me pongo a bailar. Es la misma chava de hace rato. No hay nadie que te pueda dar un chavito. Te regaló un pelletito. Nueve de la mañana hasta las cuatro de la tarde. Pero yo te recomiendo, Arimás, tú tomaras el taller integral. Vamos a pedir informes. Siento que es una escuela padrísima. Solamente queremos informes porque yo quiero ser actor. Para cine, para teatro, para televisión. Qué reto. Sabía que iba a estar muy difícil. No cualquiera te deja entrar. Me encanta estar en las tablas de un escenario. Estaba sola. Estaba todo oscuro y solamente tenía la luz para mí. Pues puedo hacer algo, ¿no? Voy a vivir para siempre. Voy a aprender a volar. Ya me voy. ¿Ya acabaron? Cuando está lleno es la única opción que tengo para llevar a cabo a esta edad. Yo espero que ellos también tengan o la misma oportunidad de lo que hice yo o muchísimo mejor. Y que se hayan divertido. Gracias, Vaya. Todavía me dices suerte, que sí puedo. Ah, no lo puedo creer. Como los otros participantes son más grandes que yo, probablemente les dieron otras opciones que a mí. Entonces va a ser algo muy difícil de calificar porque las edades cambian mucho la perspectiva de ver cada una de las escuelas. Queremos informes sobre esta escuela. ¿Cuántos años tienes? 17. ¿Qué talleres tienes aquí en esta escuela? Tengo de iniciación. Tengo, por ejemplo, talleres que te piden de 6 a 8 meses de experiencia, talleres que te piden 2 años de experiencia. Disciplina. La gente que generalmente no tiene disciplina, no le gusta, la vamos a sacar. Ya no tenemos dudas. Hay que venir a estudiar para ser un gran actor. El reto está cumplido. Informes de todo. Vamos a ver cómo les va a los chavos de actuación en su primer reto. En el caso de Rodrigo, queriendo que vean sus reacciones, el sentirse atormentado y confundido, en lugar de ir a buscar una escuela, tiene dos estrellas. En el caso de Susana, que es la que más afán de interés y de conocimiento tuvo, porque fue a buscar muchas escuelas, tiene tres estrellas. Lo que pasa con Lorena, no percibo como este interés de ir a buscar escuelas, tiene dos estrellas. Esto es todo por hoy. Los invito a que conozcamos cuál es el segundo reto el día de mañana. Yo soy Axel y esto es Interesados Presentarse. No te pierdas el día de mañana, Interesados Presentarse. Esto es algo de lo que podrás ver. Tienen una hora, 30 minutos, contando. Encontrar un casting no va a estar tan fácil. Estoy perdida porque no sé ni siquiera dónde ir. Vendo para un casting. Y pronuncia un poquito más. Este de Jessica. Perfecto. ¿Tú en qué momento de tu vida estás, Pedro? ¿Pasamos en el tercer casting? Este es lo Bala. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.